¡Adiós! ¡Mira así! Va también el video de cerfoyos Tengo que ver si... Cuidado Será que medio cabello se va acá, ¿no? Cuenta el entero que una vez, sigue la ruido Iba a traer los labios, pero me quedaba abajo El pollo que a mí no me gusta más, ¿cuál? ¿Ese? ¿El hijo del cenizo? Sí. ¿El gallino ese? Ese, Luis. El hijo de una gallina. El hijo de la gallina en mi casa. El hombre, el que va a me gustar bien, ¿eh? El amarillo de la gallina Luis. Sí, el amarillo. Ese está bonito, ese. ¿Ese es el gallino de Luis? Ese azul. ¿Y ese gallino cenizo? Sí, también. Sí, y ese pie todo así. A mí lo más que me gusta son los cenizos. ¿Y al gallino? ¿Cuál es el gallino? Ahí. ¿A mí me lo va a ir? Ajá. ¿El de ceniz? ¿Cuál es el gallino? ¿Cuál es el gallino? Sí. Yo no sé por qué es el gallino que es tan grande. Ve por allá, ve a ver si vola para acá. ¿Ese es por ahí? ¿Eh? Ese tiene que verla grandísima, mira. ¿Cuál es el gallino? ¿Cuál es el gallino? ¿Cuál es el gallino de todos, de los gallinos? ¿Ese? Sí. ¿Ese ha marcado uno? Está grande. Lo único que lo dañe es ese marcaje, ha marcado uno. ¿Qué guay, cenizo? Ese, ese, ese. Ese está bonito, ese ceniz. ¿Qué guay, cenizo? ¿Qué guay, cenizo? Sí. Ahí está comiendo. Ese está bonito. 20 kilos y 3 de relliz. Sí. Ahí hay otro de relliz. ¿Este? El diablo. Mientras. Yo no fui el diente y una de ellas que me agarré a tomar aquí para la camarita. ¿Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay? Y yo no me hay que ponerle otro comedero. ¿Qué guay, qué 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 guay. ¿Qué guay? Mira, está grabando de frente, ¿no? ¿Eh? ¿Está grabando 20 cada vez? Pero yo ya grabó ahí, ya. Espero que yo quiera que grabara. Esa madre yo creo que el pico hace muy rollo. Ya, ya, ya. Hay un blanco de aquel lado. No tiene una baña. El hermano de ese, creo que. El hermano de ese. El hermano de ese blanco. Aquí en el pico como es raro. Páratele, páratele al toro un toro. El marayo de aquí. Sí, uno está casi amarrado. Oye, ese pollo más allá que echar la cola masona. ¿Qué guay? ¿Qué guay? Como que le están echando abono en la cola. La conforme está en la cola. ¿Qué guay con la cola. Oh, no. Ya, ya, ya. ¡Gracias!